Bien, y pues yo soy Duane y vamos a comenzar con esta, con este tema que hoy vamos a hablar de un tema que nos, que yo creo que a todas las personas o nos está llegando o ya estamos en ello o ya llevamos un rato también identificando situaciones de sanación. Este podcast se llama Sanación, un camino empedrado, navegando sobre los desafíos en el camino hacia el bienestar. Y yo creo que el tema del bienestar es un tema que todas las personas de manera directa o indirectamente, consciente o inconscientemente buscamos también. En esta transición hacia la nueva era en la que estamos viviendo, la era de acuario, de alguna manera van surgiendo muchas alternativas de todo tipo, espirituales, psicológicas, físicas, para nosotros cada vez tomar mayor conciencia sobre la sanación. Sin embargo, cuando de repente decidimos y tomamos la elección de decir, sí, le voy a entrar y sí, voy a empezar con este proceso de sanación, nos enfrentamos muchas veces con una pared de concreto o con fuertes baches porque pensamos que el tema de sanar es un tema sencillo, fácil, rápido y nos empezamos a dar cuenta que es todo lo contrario, ¿no? Que sanar de alguna manera representa crisis, representa llantos, representa ir hacia las heridas más profundas de nosotros, que nos duelen, que no han cerrado, que han estado ocultas y ahí es donde comienza el desafío. Y a lo mejor habrá algunos valientes que con todo y eso se atreven y continúan y a lo mejor habrá otros que se sabotean o prefieren mejor darle la vuelta y decir creo que siempre no, ¿verdad? De eso se trata la tarde de hoy y hoy vamos a comenzar precisamente con esto, ¿no? Tratando de responder preguntas como ¿qué implica sanar o es lo mismo sanar que curar? Vamos a estar platicando por supuesto de los conocimientos y también de las experiencias, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros ha tenido también su proceso y podemos platicar sobre eso. A mí me gustaría partir y comenzar esta tarde con una pregunta que a lo mejor las personas que nos ven pudieran hacerse, ¿no? ¿De qué nos tenemos que sanar? ¿De qué realmente es de lo que nosotros tenemos que liberarnos o por qué buscamos precisamente los caminos de sanación? ¿Quién quiere comenzar? Yo quisiera hacer la diferencia entre curar y sanar. O sea, como quiero que desaparezcan estos síntomas físicos que yo estoy teniendo, esta enfermedad que yo estoy teniendo y para esto utilizo este algunas este medicamentos o algo que me ayuden a curar el cuerpo físico y sanar para mí es como que algo más profundo, ¿sí? Sanar ya sería como que algo más interno que tiene que ver con las emociones, con lo que es el espíritu. Entonces hay algo ahí que yo necesito sanar, ¿sí? Hay algo en el inconsciente que me está haciendo que yo no sea completamente feliz, que yo no tenga un sentido de vida, que que me sienta con un vacío, pero muchas veces este no lo vemos y vamos por la vida pensando que estamos bien, que no tenemos nada que sanar, hasta que se presentan enfermedades por curar, ¿sí? O me encuentro yo en una crisis. Sí. Empiezan esas crisis donde es yo no escucho mi cuerpo o yo no quiero ver una realidad que está pasando, no hago nada por sanar, por cambiar, por transformar esa situación y entonces me empiezo a enfermar físicamente porque hay algo con lo cual yo no estoy de acuerdo, pero no lo he expreso y entonces mi cuerpo lo empieza a expresar. Durante esas sanaciones, ahorita tú mencionabas que hay crisis, ¿sí? Entonces esas crisis llegan, pero no es de que yo me levante una mañana y diga, ay, hoy quiero sanar, porque ni siquiera sé de qué quiero sanar. O que diga, hoy me levanté y quiero experimentar una crisis porque pues tampoco es así, ¿no? Es todo un proceso y muchas veces estas crisis nos vienen a mover toda una estructura con la cual nosotros crecimos y esa estructura nos hace ver que no somos lo suficientemente fuertes y nos hace ver aquello que no queremos ver y que está en nuestro inconsciente. Entonces tenemos que ir hacia adentro para realmente buscar la raíz de eso que está ocurriendo. Exacto. Totalmente de acuerdo con Ivalen. No sé si Dagda quiere compartir algo. A ver, igual comparto la misma idea de Ivalen, el sanar y el curar son dos cosas diferentes. Sanar, bueno, el curar es el curas los efectos del verdadero raíz y sanar es sanar la raíz, o sea, curar la raíz del problema del que nos, que nos llevó a estar enfermos, ¿no? Muchitosamente es raro que nosotros nos demos cuenta antes de la enfermedad de que estamos mal. Es cierto. O sea, primero tiene que llegar la enfermedad para decir, hey, así toca la puerta, ¿no? Toc, toc. Hey, estás enfermo, tienes algo. Y primero empieza con algo leve, empieza con sintomatología muy sencilla como para que vayas agarrando la onda y ya de ahí si lo sigues ignorando va a acabar en algo peor, ¿no? O sea, una enfermedad todavía más acumulada que al final es simplemente energía densificada de cosas que nosotros no queremos ver, que no queremos aceptar o que simplemente no nos queremos hacer cargo. Y es muy interesante cómo pensar que hay mucha gente que, por ejemplo, ¿no? En mi caso, pongo, pongo mi ejemplo. En mi caso se me hace chistoso porque hay muchas, hay personas cercanas que yo les digo, no, es que voy a terapia, ¿no? O sea, tomo terapia, hablo con mi psicólogo y todo esto, ¿no? Y me dicen, pero ¿por qué? Si tú estás bien, si tú estás sano, si tú no tienes nada, yo, yo sí como de que, pues sí, por fuera estoy impecable, ¿no? Dijéramos, pero por dentro tengo mi maraña que tengo que ir desmenuzando, ¿no? O sea, somos como una bolita de estambre, estambre hecha, hecha bolita, que hecha, pues, es como cuando metías antes los, los antiguos, este, audífonos, esos de cable, y los metías en tu, en tu bolsa. ¿Quién sabe cómo? Acababan todos amarrados entre sí, y tú ahí tenías que estar diez minutos desenredándolos para poderlos usar, ¿no? Entonces, yo me considero que, pues, así es como, como el psicólogo o los, 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 en terapia nos ayuda, ¿no? Empieza a desmenuzar nuestro hilo interno de pensamientos que, pues, al final son aprendizajes que nos, que nos heredaron, o nuestros padres, nuestra circunstancia, o nuestra sociedad. Porque hay también cosas que la sociedad misma nos va inculcando, que es algo que yo justamente, pues, he aprendido igualmente en mis, en mis terapias, que hay muchas cosas que la sociedad misma, el, el, el ecosistema en el que nos movemos, nos acaba, nos acaba insertando como un chip, ¿no? Entonces, aparte de los padres, aparte del transgeneracional, aparte de la familia, está el, bueno, también le podríamos decir el karma social, que el cual uno también puede llegar a afectar, el cual también nos puede desarrollar algún estilo de enfermedad, algún estilo de herida. También, bueno, platicaba con, con mi terapeuta que realmente, porque hay, hay gente que dice, no, es que yo me quiero sanar para que mis hijos estén sanos, ¿no? Y que no salgan con traumas, y que realmente ese estilo de pensamiento no está tan mal, no está tan desviado del, del, del punto principal, pero realmente el, el hijo que se llegue a procrear, aún así, puede llegar a tener otro estilo de traumas, cosas que aprender del árbol genealógico, más aparte las de él, ¿no? Porque al final nunca se termina de pulir, o sea, no es tan fácil pulir el árbol genealógico en, en una sola, como, ¿cómo se puede decir? En, o sea, de un, o sea, de un solo golpe, ¿no? O sea, yo no voy a poder limpiar todo mi árbol genealógico que lleva años, eones existiendo, porque desde que se crearon los humanos, bueno, desde que existen los humanos hasta la actualidad han sido millones de años, por lo cual, bueno, desde por allá, hay, hay, hay uno que otro recuerdillo ahí perdido, ¿no? Uno, uno que otro trauma. Entonces, bueno, para poder limpiar todo eso, son generaciones de, pues, de aquí para adelante, de personas que se van a estar cuidando, que se van a estar sanando, y que van a estar resolviendo todos estos temas, ¿no? Ahora bien, lo importante es uno principalmente, principalmente yo, ¿cómo me siento hoy? ¿Qué siento hoy? Como decía Ivalén, o sea, no, no va a ser de golpe que te llegue una crisis existencial, o sea, eso no, o sea, perdón, no es como que lo atraigamos, te va a llegar de golpe, o sea, no te lo vas a esperar, te va a ser algo que, o sea, la vida te lo va a lanzar, ¿no? Hoy te sientes así, y resuélvelo, ¿no? Y es algo importante que nos empezamos a dar cuenta que cuando nos sentimos mal, es por, es por una razón, es por una buena razón. Dijera mucho mi filosofía, todo pasa por algo. Si tú te sientes mal de la nada, no es de la nada, todo tiene un porqué. A lo mejor viste algo que te despertó un trauma, una herida, te, es como que le echaron sal a la herida, ¿no? Que, por ejemplo, hay muchos, muy, muy interesantes videos en Facebook, que si te pones a buscar bien, encontrarás muy buenos videos sobre cómo auto, como de autocrítica, como de autoayuda, como de autoanálisis, que te permiten profundizar un tanto. Y yo, es un problema que yo tengo, yo, yo un problema que tengo es no logro ver mis situaciones y no me logro sentir a mí mismo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo sin querer, lo que al final me di cuenta es, busco un, una situación tercera, por ejemplo, estos videos, que me permiten profundizar en mis sentimientos. Entonces, al final, es algo positivo el hecho que, pues, se vean ciertos estilos de temas, de videos, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno empieza a darse cuenta de, ok, ¿por qué me hizo llorar X video? Que no tiene nada que ver con, con cosas tristes, que no tiene nada que ver con situaciones negativas, que dices, ¿por qué este tema en concreto me hace llorar, no? Entonces, ahí es cuando uno empieza a lograr desmenuzar, por ejemplo, de inicio a sí mismo, como pequeños temas, ¿no? Pequeños puntos en los que uno puede seguir excavando, ¿no? Es como cuando empiezas a buscar oro, estás busque y busque, pero hasta que no ves una señal, como que algo, algo que brille, dices, ah, ok, voy a minar aquí. Entonces, empiezas a minar, a minar, a minar, obviamente va a llegar a un punto en el que tú ya no vas a, tú ya no vas a tener las herramientas para seguir minando hacia abajo. O sea, tienes que buscar a alguien más que te pulle con ese tema, ¿no? Entonces, para mí, es muy importante la sanación y la curación de estas, de estos traumas, de estas heridas, y todo es con, o sea, todo empieza desde uno y es cuestión de tiempo. Pero dijera una frase, el, el, el mejor momento para plantar, hay dos momentos buenos para plantar un árbol. Uno fue hace diez años y otro es hoy. Y Valen quería comentar algo. Sí, eso que dice, por ejemplo, Dagda, las enfermedades o las situaciones que se nos van presentando no son de un día para otro. O sea, es algo que se va dando poco a poco. O sea, es un proceso, pero muchas veces nosotros no lo queremos ver porque es doloroso. O sea, tal vez en el fondo habrá quien sí sabe de dónde viene o a qué se debe. Pero como es tan doloroso, preferimos darnos la vuelta, o sea, no verlo. Y entonces es como si tu cuerpo te dijera, oye, estás mal aquí y te empieza a doler, por ejemplo, un pie. Y tú dices, ah, me duele el pie. Y sigues caminando y es como, oye, no hiciste nada. Bueno, ahora ya no te va a doler el pie. Ahora te va a doler la rodilla junto con el pie. Y tú, ah, no importa, pero puedo seguir caminando. Entonces el dolor es como dice, ah, aún así me estás ignorando. Bueno, ahora vamos a darte la siete. Que sea desde arriba hasta abajo, a ver si así. Y entonces así es como pasa nuestra vida. O sea, son pequeños avisos que están ahí, pero nosotros tratamos de ignorarlos justificando, diciendo que estamos bien o porque se nos ha dicho que somos fuertes. Que somos fuertes, que no es necesario un psicólogo, que tú no estás mal, que el psicólogo solo es para locos, etcétera, 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 etcétera. El ejemplo que puso también del minero, ese me hace muy adecuado. Pero, ¿qué es? ¿Qué busco? Estoy en una minería, él decía el oro. Ajá. Pero, ¿para qué lo busco? O sea, yo voy a entrar a una mina, uno, cuando ya tengo el objetivo bien fijo. O sea, ¿qué voy a buscar? Y dos es, ¿para qué lo busco? O sea, si yo quiero sanar, ¿qué voy a sanar? Y ¿para qué lo voy a sanar? Yo había visto una frase que decía que cuando la herida está abierta, es más fácil curarla. Porque es cuando podemos ver, haciendo la referencia a la herida, si la herida está abierta, pues yo estoy viéndola. Y estoy viendo que está sangrando, me está doliendo. Cuando ya tengo un dolor más fuerte, el dolor lo que hace es que voltees a ver. Para llamar la atención y poder voltear a ver ese lugar donde te está doliendo, ya sea el pecho, la cabeza, donde sea, es para que voltees a ver y que reflexiones. Y entonces sí, como dice Data, adentrarte y decir, ¿qué estoy buscando? O sea, ¿cuál es la raíz de este dolor? Así es. Por algo dicen que la enfermedad es una gran maestra, ¿no? De la conciencia. Porque ciertamente, de acuerdo a lo que también ustedes ahorita nos comentan, pues las enfermedades físicas no son más que ya esa densificación, ¿no? De algo que ignoramos durante toda nuestra vida o bien que nos acostumbramos, ¿verdad? Porque, de hecho, nuestra resistencia puede llegar a ser todavía tan grande que teniendo las enfermedades, teniendo los padecimientos que yo creo que cualquier persona que viva una enfermedad, la que sea, la que sea, llámese hipertensión, llámese diabetes, llámese asma, cualquier enfermedad que ya se tenga, problema de ciática, o sea, no es cómodo, no es cómodo estar con la enfermedad. O sea, nos limita la vida de muchas maneras, de alguna forma nos complica la existencia y, sin embargo, lo terrible es que todavía nuestra resistencia nos haga acostumbrarnos a la enfermedad, ¿no? Y adormecer la enfermedad con los medicamentos eternos de toda la vida que no te curan, pero que ahí están adormeciendo, ¿no? Como que tu síntoma, lo que realmente tienes que sanar, ahí lo está, ¿no? Como que apapachando para que no te preocupes y creo que ahí es donde entra esta parte. Dagda, ¿quiere comentar? Sí, algo es muy cierto. Como usted dice, maestra Duane, la enfermedad y la dolencia va a estar hasta que nosotros queramos afrontarla. Y es algo realmente de valientes, porque sí, es cierto, preferimos más... Ah, me tomo una pastillita. Ah, esto me quita el dolor. Ah, o sea, preferimos el modo fácil, ¿no? O sea, la manera fácil. Quitarme el dolor y seguir con mi vida. Que al final, hasta las mismas pastillas que nos llegamos a tomar tienen efectos secundarios. Aunque sea la más vaga, aunque sea un... De que te cure el dolor, pero te da dolor de cabeza. Entonces, es así como una por otra, ¿no? O sea, realmente no hay una medicina perfecta, porque hasta las mismas medicinas realmente no hacen gran cosa. Solamente nos adormece la sintomatología, que al final nos puede llegar a salvar de una enfermedad muy trágica, ¿no? Eso sí, nos puede llegar a... Pero en donde empezamos a tomar pastillitas diarias para un solo tratamiento, eso no nos va a salvar de nada. O sea, al final vamos a seguir en ese tratamiento por toda la vida y no vamos a lograr sanar realmente y no vamos a tener, pues, esa plenitud. Entonces, desde mi punto de vista, afecta mucho el que uno quiera. Si tú quieres, tú puedes. Todas las enfermedades, desde mi criterio, más que... Bueno, sí, prácticamente todas las enfermedades tienen un porqué. Tienen una decodificación. O sea, significan algo, simbolizan algo. Es el idioma del cuerpo, ¿ok? El mismo idioma del cuerpo te está diciendo, hey, me duele tal cosa. O sea, te estoy dando, intentando dar a entender que te estás pasando en tal situación, ¿no? Por ejemplo, a mí me dio gota, un tiempo me estuvo dando gota. Que al final fue por... y afecta en el pie y te impide, pues, moverte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo me di cuenta que era por mi estilo de vida sedentario. Entonces, de ahí es que el cuerpo me está diciendo, hey, porque no te estás moviendo, ahora te vas a mover menos. Porque no te estás moviendo, ¿no? Es como un reafirmar como mi estilo, ¿no? Entonces, el cuerpo tiene muchas maneras de hablarte. Cada quien decide de qué manera lo va a escuchar. Lo vas a escuchar por la buena, por la mala o por la peor, ¿no? O sea, tiene muchos niveles. Por ejemplo, hay muchas personas que cambian su estilo de alimentación hasta que no tienen diabetes, hasta que no tienen hipertensión, hasta que no tienen X cosa, ¿no? O sea, hasta que no tienen una enfermedad que para la ciencia actual no tiene cura, ahí sí nos asustamos, ahí sí nos preocupamos, y ahí sí queremos buscar la manera de solucionarlo. Pero antes no nos importó, no escuchamos en nuestro cuerpo nuestra misma intuición. Correcto. Gaby, ¿quería comentar? Sí, es que he estado escuchando ahorita a Dagda, y nuestro cuerpo tiene mecanismos de defensa también. Son como esas armaduras que nos ponemos para no ver o no hacer. Por ejemplo, en su caso era para moverse. En mi caso, yo tuve un espolón en el pie, y para mí era muy doloroso moverme. Pero aún así, con todo y el dolor, yo me movía. Me movía y andaba para allá y para acá, para allá y para acá, y entonces se me empezó a inflamar. Pero cómo es mi mente, que me dijeron, hay varias formas de curarlo. Una, pues te tenemos que operar. Otra, te tenemos que infiltrar. Entonces ya mi mente estaba viendo, me van a dañar más. Te tenemos que operar, te tenemos que infiltrar. O sea, te podemos dar medicamento, o tienes que hacer estos ejercicios, etcétera. Entonces es que de lo grave que me dijeron que estaba la situación, yo me fui por lo más básico y usé unas plantillas. Y a veces así pasa, o sea, vemos una situación tan grande o te la hacen creer tan grande que tu mente empieza a divagar y muchas veces la solución es tan sencilla. Entonces, en mi caso, usé las plantillas. Yo me daba cuenta de que el espolón me dolía más en las mañanas cuando empezaba a hacer la rutina de casa y demás. Y aún con el dolor, yo solo lo hacía. Entonces, me di cuenta de que yo andaba haciendo muchas cosas a la vez, caminando y demás. Entonces, para mí el dolor era como descansa. O sea, fue una situación de que necesitas parar, necesitas hacer un alto ahorita, tomarte un tiempo para ti y descansar. Pero yo lo seguí haciendo y lo seguí haciendo. Entonces, obviamente, se desinflamaba por un ratito, pero al rato se vuelve a inflamar. Entonces, eso es lo que a veces no vemos. O sea, las enfermedades están ahí también para decirnos, ¿qué estás haciendo por ti? También necesitas ver por ti, ¿qué te hace falta a ti? Pero no lo vemos. Claro. A mí me gustaría platicar sobre la primera pregunta que hice, que es de qué nos tenemos que sanar o de qué nos tenemos que curar. Porque es algo que decía Dagda, ¿no? A mí me dicen que por qué voy al psicólogo o por qué voy a terapia si yo estoy bien, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pasa mucho, mucho con la gente. Es bastante común que al no tener un síntoma físico, no vemos otro tipo de síntomas que a lo mejor no son tan conocidos, ¿verdad? Como a lo mejor los síntomas emocionales, los síntomas espirituales, ¿no? A lo mejor mucha gente no sabe, por ejemplo, que también existe la enfermedad espiritual, que también hay salud espiritual, ¿no? Y que tiene una repercusión también en nuestro plano físico, ¿no? Así como ahora creo ya es más común, gracias a todos los medios y las redes y mucha información que hay, ya se toma un poquito más de conciencia sobre la salud mental, ¿verdad? Ya empezamos a tomar así como que una idea sobre esto ya se va haciendo más habitual, pero todavía estamos en una situación en la que mucha gente no sabe que existe también la salud espiritual y por lo tanto no es algo que se busque, ¿no? O que de alguna manera se tenga presente. A mí me gustaría mostrar una ilustración, que yo creo que esa ilustración lo dice todo. Se las voy a compartir. ¿Ahí se ve? Sí, sí se ve. Este se llama Mandala de Salud y Desarrollo. Y cuando yo lo estaba observando, ahí me pude dar cuenta justamente de todo lo que de alguna manera nosotros estamos intoxicados, ¿verdad? Y que no nos damos cuenta. De entrada, tenemos un estilo de vida, tenemos una cultura, ¿no? ¿Cómo es la cultura en la que nacimos, en la que crecimos? ¿Es una cultura amigable, armónica o es una cultura tóxica, ¿verdad? Este, machista o feminista o agresiva. Este, ¿cómo es la cultura en la cual nosotros crecimos? Y eso ya es parte de nuestra personalidad, de lo que creemos, ¿no? Hasta de nuestra actitud también. Tenemos una familia, tenemos un estilo de vida. ¿Cómo es nuestro estilo de vida? ¿Cómo es nuestra familia? No hay familias perfectas. Todas las familias tienen algo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ahora también se hace mucha conciencia con el transgeneracional y con todas estas nuevas disciplinas que van surgiendo. Ahí empezamos a darnos cuenta de que esas cosas nos tienen intoxicados y nosotros no nos damos cuenta. Todo eso baja a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo. Y ahí es donde entonces se inician estas somatizaciones, estas actitudes, estas formas en cómo enfrentamos la vida. Si con miedos, con inseguridades, con timidez, con un montón de cosas, ¿no? Ya ni qué decir, por ejemplo, de la biología, del ambiente material, del trabajo de producción, cómo son nuestras formas de laborar, cómo nos desempeñamos en esta sociedad. Creo que en este gráfico que habla de todo el entorno del que estamos rodeados constantemente, nos puede dar una pauta para darnos cuenta que tenemos mucho que sanar. Que si no nos hemos dado cuenta de la cantidad de estímulos que hemos tenido desde mucho antes de nacer, si no nos hemos dado cuenta de todo lo que nos influye, ¿verdad? La conducta personal, cómo es nuestra salud, qué programas son los que hemos recibido en torno a eso. A mí a veces me da la impresión, sobre todo en nuestro país, que el enfermarse es también como esta parte de victimizarnos y esta parte también como de abrazar el sufrimiento. Y a lo mejor eso también viene de nuestra cultura, ¿no? De una cultura en la cual el sufrimiento es válido, ¿no? Así como las ideas religiosas que también nos han metido a lo largo del tiempo, ¿no? Sufrir, padecer, limitarse, todo eso al final termina convirtiéndose en toda una masa de energía que afecta nuestra vida y que tarde que temprano se va a manifestar o en un problema mental o en un problema físico, ¿no? Y creo que ese es el punto importante que podríamos rescatar con respecto a de qué nos tenemos que curar. Si pensábamos que no teníamos nada que sanar, creo que ahí está. En ese gráfico me encantó porque digo, ahí está claramente la cantidad de cosas que nos han llegado y que de alguna manera nos han afectado. Sí, dice Dagda, no lo vemos porque lo hemos normalizado. Ahorita, por ejemplo, también que están las bioseries y que nos podemos enterar de la vida de los artistas y de los personajes y todo esto, a mí me encanta observar y analizar también, ¿no? Ahorita digamos que la serie que está como que ahorita más popular pues es la de Gloria Trevi y su vida y el escándalo que produjo, pero yo me pongo a pensar muchas cosas. Hay gente que dice que son víctimas, hay gente que dice no es que son verdugos, ¿no? Y como que nadie se pone de acuerdo. Pero lo único que yo creo que podemos darnos cuenta es de cómo la sociedad y cómo toda la familia, cómo la religión enferma a la gente, ¿no? Al grado de normalizar violencia, al grado de normalizar abusos, ¿no? Ahora, por ejemplo, nos podemos preguntar cómo es que en esa época se normalizaba, por ejemplo, que las niñas de 13, 14 años se pudieran casar con hombres mayores que les doblaban la edad, ¿no? Y en ese entonces, o sea, si la ley inclusive los casaba, pues imagínense como sociedad qué podíamos decir, ¿no? O qué podíamos refutar. Entonces, es muy chistoso cómo las personas nos escandalizamos, ¿verdad? De cosas y juzgamos y decimos, cuando en realidad hay muchísimas cosas que se permiten en los hogares. Hay muchísimas cosas que se permiten a nivel social y religioso. Y nadie se escandaliza, ¿no? Todo mundo los normaliza y es un veneno, es un veneno para nosotros que tarde que temprano termina contaminando nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra actitud de cómo enfrentamos la vida. No sé qué opinan ustedes, ¿verdad? Al respecto. Hay otra cosa que también yo he visto. O sea, detrás de la enfermedad hay algo que también es benéfico para el que está enfermo. Entonces, ¿qué estoy consiguiendo yo mediante la enfermedad? Claro, así es. Entonces, yo estoy consiguiendo algo mediante la enfermedad. Ya sea una enfermedad mental, una enfermedad física o una enfermedad emocional, por así decirlo. O sea, yo consigo algo. Yo consigo un beneficio. Y muchas veces no es que yo no me quiera curar. A lo mejor sí es muy doloroso lo que estoy viviendo, pero no me salgo de aquí porque para mí es muy cómodo el otro beneficio que yo estoy recibiendo. Ya sea atención, el dejar de hacer cosas, el que me den amor. Entonces, por eso muchas veces la gente prefiere quedarse en esa situación en la que está, por el beneficio que hay detrás. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto, ¿no? O sea, a veces sí es ese anclaje de beneficios, ¿no? Que obtenemos al estar con un problema de salud. Sí, cierto. Dagda, ¿quería comentar algo? Sí, uno de los puntos que quería tocar es, este, por ejemplo, ¿no? De que usted mencionaba, ay, se me fue la palabra, como cuando tienes muchas ideas y ninguna sale de golpe. Ah, sí, el victimismo, ¿no? Que aquí lo tocaba Ivalen. Sí, al final las personas a veces prefieren seguir sufriendo, pero estar en la zona de confort, estar en donde ya saben cuánto dolor van a sufrir, ¿no? Que al final, obviamente, pues, es una zona de confort que no es, que no es positiva, ¿no? Todavía hay, y hay estilos de zona de confort, entre comillas, que son válidas siempre y cuando intentes salir. O sea, si tú intentas expandir tu zona de confort, es válido que exista una pequeña zona de confort en la que tú, cuando intentas salir, expandir tu área de confort, algo pase, algo suceda, puedas recurrir a volver a ese espacio en donde te contengas y puedas volver e intentar a salir de otra manera, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí se puede llegar a un equilibrio, ¿no? Porque no todo es malo, digamos, hasta ahí. Ahora bien, hay personas que, como decía este Ivalen, prefieren como que ese victimismo para llamar la atención, porque muchas veces son personas que carecieron de atención en su niñez, por ejemplo, ¿no? Que también hasta pueden llegar a desarrollar un problema psicológico, ahorita no me acuerdo bien cómo se llama, pero va de que provocas enfermedad, literalmente te provocas enfermedad para llamar la atención de los demás. No me acuerdo bien cómo se llama, pero lo he visto en varios casos de madres que envenenan a sus hijos para que estén enfermos, para que así esa madre la ven como, ah, es un ángel, ah, es lo mejor, lo máximo, porque está cuidando a su hijo 24-7, y realmente es un niño sano que está siendo envenenado de cierta manera en ciertas dosis que lo enferma, pero no lo mata. Es algo muy, muy interesante. No me acuerdo bien cómo se llama la, como, no sé si es síndrome, no sé, no sé seguro bien cómo, cómo se llamaría como este problema, ¿no? Y bueno, también tocar el punto de que al final la enfermedad nos viene a decir algo, es correcto, o sea, nos trae un bien. Si nosotros logramos escuchar el cuerpo, nos trae un bien, porque lograremos sanar la herida, o sea, realmente lograremos erradicar la raíz del mal que nos aqueje, ¿no? Pero solamente lo vamos a poder lograr si, si hacemos algo al respecto. Si no hacemos nada, ahí va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, y pues al final es posible que pues lleguemos a perder la vida en un momento en el que pues la enfermedad nos acabe consumiendo, ¿no? ¿Por qué? Pues simplemente porque ignoramos el hecho de actuar, el hecho de buscarle un porqué. Hay hasta veces, como, como bien decía la maestra Duane, que no es algo físico. Los doctores no le encuentran la razón, lo hacen miles de estudios, no le encuentran nada, los niveles están todos correctos, pero al final la persona sigue con una enfermedad que al final la persona se acaba dando cuenta que es algo emocional, es algo de, de su ser, es algo de su, de su psicología, es un chip que, de que trae, que no se lo, que nunca se lo logró quitar, ¿no? Entonces al final no todo es físico, o sea, lo físico nos dice algo, pero no se puede resolver todo lo físico con, 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 de manera física. Hay que, hay que profundizar en nosotros para poderle encontrar, pues la solución a, a, a esta llaga, a esta herida que está abierta. Que al final, como decía Gaby, nos habla, nos habla y nos explica cuál es el problema y tenemos que poderlo escuchar. Al menos tener la humildad de saber que algo hay que arreglar. Eneas creo que nos quiere compartir algo porque veo que está escribiendo ahí en el chat. Ah, no, 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 simplemente escribí que de lo que estaba diciendo, este, Nacho, que hay, este, una, no me acuerdo si es película o serie, en el cual retrataron la vida de, de una madre y una hija americana, en el cual, este, pues, se creía que la mamá le hacía creer a la hija que estaba enferma desde chiquita. O sea, básicamente, que si necesitaba no sé cuántos medicamentos, que si no podía procesar bien los alimentos, que necesitaba estar incubada, este, qué más, este. Y sobre de eso, pues, la mamá como que fue hilando, digamos, como que la historia y empezó a ver que al ocupar a su hija de, este, tratarla como enferma y demás, y ella, siendo madre soltera, siendo, siendo madre en el cual, este, se pone como que a cargo de su hija y así, pues, se ganaba. Digamos que mediante esa fachada, la gente, pues, caía y, pues, oye, ¿sabes qué? Este, te doy, este, no sé, comida, dinero, este, o a lo mejor ciertas empresas veían la situación de, de esta chica y, pues, este, los invitaban a, a ciertos eventos, este, para que se divirtiera lo que era, este, Didi, creo que se llamaba la chica Didi. Y, pues, este, y, pues, vaya, ¿no? Este, ya sobre de eso, pues, les daban a veces hasta cheques grandes de dinero para que pudieran comprarse o una casa, despensa y etcétera. Pero la chica, la chica jamás estaba enferma. Ya después, conforme fue pasando el tiempo, se, se fue dando cuenta que, en realidad, ella, ella no estaba ni enferma ni tampoco debería de estar en una silla de ruedas. Porque ella, durante, durante una edad temprana, ella creía que debería de estar en silla de ruedas. Y cómo, al tiempo, se va dando cuenta que no, ella, ella no está mal, o sea, ella sí puede caminar. Entonces, ya no les, ya les spoileo más en caso de que la gente no lo haya visto la película o serie. No sé si todavía aún sigue estando en Netflix, pero creo que se llama, la película o serie se llama Didi, si no me equivoco. Y, pues, es de esta familia africana. Y ya con respecto al tema de la salud, la curación y eso, pues, sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho igual, tanto Dagda como, como Ivalen, acerca, acerca de esto. Finalmente, pues, la curación es como, yo lo interpreto más como que, por ejemplo, los medicamentos, a lo mejor es como una bendita, digámoslo de esa manera. A lo mejor, pues, sí, te auxilia en el momento, o a lo mejor, digámoslo de otra manera, como un, como un salvavidas. O sea, finalmente, el medicamento, pienso yo, porque, bueno, finalmente yo no soy médico, pero pienso yo que el medicamento lo que hace es, este, como que auxiliarte en el momento. Ahora sí que ya va dependiendo muchísimo, ¿no?, de qué tipo de enfermedad es la que estemos tratando, ¿no?, o la que se esté tratando. Pero ya, en cuanto a la sanación, híjole, eso sí ya es como que todavía muy, ahora sí que va dependiendo muchísimo, porque no es lo mismo una sanación psicológica, emocional, a una sanación transgeneracional, a una sanación espiritual, o incluso una sanación de vidas pasadas. Ahora sí que la sanación es como, dependiendo de la situación que está pasando la persona, sobre de eso, ¿cuál va a ser la vía para poder resolver y sanar eso que está viviendo la persona? Ahora sí que va por niveles, digámoslo de esa manera. Mira, yo creo que el nivel, no sé, yo lo veo de esta manera, quizás un nivel más cercano puede ser la sanación emocional y psicológica, en el cual, mediante este tipo de análisis, ahí podría, mediante un psicólogo o un terapeuta, pueda encontrar la persona relativamente respuestas a algo que le está sucediendo, de una manera todavía cercana. Pero si ya nos vamos, por ejemplo, a una sanación que tiene que ver, como bien decía Nacho, transgeneracional, o algún tipo de sanación como más, que te gusta más, de tipo chamánico, angelical, o incluso hasta de vidas pasadas, ya estamos hablando de otras palabras mayores, porque ya estamos hablando de algo que no es del todo tan común, digámoslo de esa manera, no está, digamos, como que muy a la vista la situación que está viviendo la persona. Entonces sí siento que cuando hablamos de sanación, es realmente como que hacerte la propia invitación a que esto va a ser un viaje, o sea, realmente el proceso de la sanación puede llevar meses, puede llevar años, o sea, sí puede llevar bastante tiempo, ¿no? Dependiendo también de uno qué tanto es lo que quiere, qué es lo que tanto quiere avanzar. Porque sí es cierto que hay momentos en la sanación en que sí hay, sí hay puntos en los cuales sí cedemos a sanar, pero a lo mejor hay otros puntos en los cuales hay resistencia, y finalmente pues está bien, o sea, finalmente pues son cosas que se tienen que resolver, ¿no? Y a la vez, yo creo que la enfermedad o la situación que está pasando la persona, voy a poner algo relativamente, digamos, común, ¿no? El tema de la ansiedad. Cuando una persona le da ansiedad, va dependiendo muchísimo, o sea, la ansiedad tiene niveles, o sea, hasta cierto punto la ansiedad se puede tratar desde una perspectiva psicológica y emocional, por supuesto, ¿no? Con un terapeuta. Pero ya dependiendo de las causas o los puntos que desencadenaron la ansiedad, ya va dependiendo a qué puntos son los que, con los que uno puede de alguna manera irse tratando muy aparte de la terapia psicológica. Un ejemplo, ¿no? A lo mejor a esta persona le puede servir la meditación, a lo mejor a otra persona le puede servir más el caminar, a lo mejor a otra persona le hace falta hacer más introspección con respecto a una situación familiar que es el transgeneracional, o sea, ya va, ya van, o sea, y eso que estamos hablando de algo tan común como lo sería la ansiedad, y dependiendo de cada persona, porque cada persona es como un mundo, ya va, ahora sí que va dependiendo la profundidad con la cual uno va trabajando en su proceso de sanación para ir recuperando la armonía que se perdió a causa de, digamos, de lo que sería la ansiedad, ¿no? Si tan solo en este tema de la ansiedad sale en esto, ahora imagínate en qué otro tipo de enfermedades, como puede ser un cáncer, como puede ser a lo mejor, no sé, problemas que tienen que ver con la circulación, etcétera, etcétera, es muy interesante la profundidad en la cual uno puede llegar a trabajar en un proceso de sanación, o incluso hasta el Reiki, ¿no? Que hasta en el Reiki hay diferentes tipos de niveles, entonces es muy interesante todo esto. No sé si alguien más quiera comentar algo. Sí, a mí me gustaría hablar también acerca, ahorita que estamos explorando las diferentes pautas que puede dar la sanación, porque, pues sí, a veces la curación la podemos identificar como bien se ha platicado con una enfermedad, con algo físico, pero la sanación en sí nos habla mucho de cómo estamos en nuestro interior, y lo difícil que yo encuentro de la sanación es el cambio al cual nos resistimos la mayoría de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente hay cosas, como bien ahorita lo vimos en el gráfico, hay cosas muy bien, muy claras, que son el foco de infección, y como son las cosas que amamos, son las cosas a las cuales estamos arraigados, ¿verdad? Es esa parte de abrazar el dolor y el sufrimiento, y sanar creo que significa soltar también esas ataduras, esas cadenas a las cuales estamos tan habituados y tan acostumbrados, ¿no? Y que las hemos sabido llevar, aunque llevarlas signifique también que nos causen tanto daño. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una evaluación de salud espiritual, que la voy a compartir en el grupo que tenemos también, de los grupos que tenemos en redes, donde justamente se cuestiona y se enfatiza sobre qué es la buena salud espiritual, y creo que desde ahí podemos partir a identificar cómo esa salud o esa enfermedad espiritual es la que al final termina siendo el caos visible del cual nosotros estamos continuamente, ¿no? Por ejemplo, dice que la salud espiritual es disfrutar de una buena conexión entre la mente, el cuerpo y el alma, o sea, que hubiera esta congruencia que difícilmente a veces existe también. La espiritualidad está asociada a las prácticas religiosas, pero la espiritualidad no significa religión, y sabemos que hay muchas religiones que nos intoxican también con sus prácticas, con sus creencias, con sus ideas. La espiritualidad está asociada con la moralidad, pero la espiritualidad no significa moralidad. ¿Y cómo concebimos esa moralidad? Si la concebimos como una represión de nuestra sombra, como normalmente se nos ha enseñado, o como un conjunto de valores que te permiten crecer y permiten crecer a una comunidad. La espiritualidad se define como vivir la vida a la luz del propio espíritu. Para vivir la luz del propio espíritu, uno necesita darse cuenta de su propia alma, de tal manera que no solo se dé cuenta una vez, sino que siempre sea uno con ella. Entonces, el nivel de espiritualidad es cuán cerca está uno de su propio espíritu al vivir su vida. Fíjense qué fuerte, cuán cerca está uno de su propio espíritu al vivir su vida. Porque también, ante todos estos factores que acabamos de ver, vivimos una vida que no es la nuestra. Vivimos la vida de todo mundo y vivimos de acuerdo a las expectativas de todo mundo, pero no vivimos lo que venimos a hacer, no vivimos lo que en realidad nuestra alma quisiera hacer. Entonces, desde ahí ya podríamos decir que ya estamos con un problema, ¿no? Y a lo mejor no nos damos cuenta, creemos que eso es ser buen hijo, eso es ser buen padre, eso es ser buen ciudadano, eso es lo que la religión nos exige. Y por lo tanto, cubrimos las expectativas de todo mundo, pero no cubrimos las expectativas de nuestra alma, que es la que realmente nos debería de importar. Entonces, esto nada más es un pequeño fragmento, nada más para darnos una idea de la dimensión que tiene el tema de la sanación. Por ejemplo, en eso que mencionas, sería como la parte que estoy viviendo, el debería ser. Debería ser. En lugar, el yo soy. Exactamente. Que es la expresión de mi alma. Exacto. Pero para quitar el debería ser, necesito romper toda una estructura. Sí. Que yo ya me... Y es una identidad que yo ya tengo bien fija. Sí. Y es lo que ahorita soy. Pero para realmente ser yo, necesito romper todo eso. Y para romper todo eso, hay algo que se llama atravesar la noche más oscura del alma. Sí. Y eso es a lo que la gente le tiene miedo. Sí. Porque si entonces esto no soy yo, ¿quién soy yo realmente? Exactamente. Pero para saber quién soy yo realmente, tengo que adentrarme a ir a buscar mi verdadera esencia. Así es. Y traerla a la luz. Pero para eso tengo que atravesar todas las murallas que puse en el corazón, todos los muros que haya construido. Tengo que derrumbar toda la estructura de Gaby. Sí. Y no a cualquiera le gusta. Para eso se necesita valor. Exactamente. Y da mucho miedo. Y tú, ¿no? Y da mucho miedo pasar por ahí porque no sé con quién me voy a encontrar. A lo mejor me voy a encontrar con algo. Es obvio que me voy a encontrar con algo que yo desconozco. Pero yo no sé si esa parte de mí que yo desconozco me va a gustar o no me va a gustar. Sí, porque inclusive implica convivir contigo mismo, ¿no? Y conocerte a ti mismo. Hay que conocer esas partes que también están ahí adentro apaciguadas y que en cualquier momento pueden salir a la luz. Pero las tenemos ahí como que dormidas. Entonces, esa es la noche oscura. O sea, tengo que ir hacia adentro, que es una oscuridad, y darle luz. O sea, empezar a ver. Sí, Gaby también es esta parte. Gaby no siempre va a ser este alegría, felicidad y demás. O sea, Gaby también tiene otras partes donde ella es vulnerable, donde a lo mejor está enojada. O sea, hay un montón de cosas que son las que definen a la persona, no solo una cosa, pero eso da miedo. Y no cualquiera quiere verlo. Y entonces prefiere seguir aparentando que su vida está bien y que está sana y no pasa nada. Exacto. Dicen por ahí más vale malo, ¿qué? Viejo. Malo conocido. Qué malo por conocer. Qué malo por conocer. Ok. Dagda quiere comentar algo. Algo, algo, sí, sí, es que como decía Ivalen, estamos tan acostumbrados a lo que todos los días vivimos, que vivimos a imagen de alguien más. O sea, lo que nosotros vemos realmente no es lo que somos. Por ejemplo, vivimos a imagen de los padres o de las personas que nos cuidan, porque es de quienes estamos aprendiendo todo. Ahora bien, al final se nos es muy difícil saber quiénes somos. Y bueno, sí, lo importante es tener, perdón, es no tener miedo a verse a uno mismo. Eso es lo más importante, es verse quién es uno mismo. Pero muchas veces da miedo, como decían, de que porque al final no sabemos qué es, no sabemos qué hay. A lo mejor y nos gustan cosas que moralmente para nosotros están mal, cuando realmente en la sociedad y en la normalidad no está mal. Por ejemplo, hay gente que ve mal los tatuajes. Es un decir, tatuaje, lo ven, ah, estás, lo relacionan con delincuencia, lo relacionan con, ah, te manchas. Pero para otras personas es arte, es un lienzo en blanco tu cuerpo, el cual tú mismo vas a detallar qué es lo que quieres, ¿no? Entonces, al final, toda esa base de perspectivas y cuando uno se da cuenta de quién es, que a lo mejor le gustan mucho los tatuajes, pero viene de una familia a lo mejor muy religiosa o muy, ¿cómo se dice la palabra? Muy, no, o sea, que no, que, que, que no te permite casi nada, que es sobreprotectora y que no te permiten hacerlo. A lo mejor tú, 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 tú y yo lo ve mal, o sea, tú y yo del pasado lo ve mal, pero tú y yo ahora que lo estás descubriendo, dice, ah, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo, no? Entonces, también es, uno de los puntos principales es aceptarse tal y como es, sin miedo, con la sombra que tengamos, con los traumas que tengamos, con los miedos que tengamos, ¿no? Y ya de ahí, y cómo eres, que a lo mejor queremos aceptarlo, pero no podemos, ¿no? Y también, bueno, como cuando uno quiere estudiar algo diferente a lo que toda la familia es, por ejemplo, vienes de una familia en que todos son médicos, pero tú no quieres ser médico, tú quieres ser ingeniero. Entonces, ahí depende de qué, de qué va a pesar más, el peso de tu familia, que es lo que nos están, este, predisponiendo a, o lo que tú de verdad quieres ser y lo que quieres llegar a alcanzar, ¿no? Ahí es donde realmente vemos qué tan abiertos a nosotros mismos estamos, o qué tan pegados y arraigados a la familia también estamos, ¿no? Porque al final la familia te va a decir, ah, sí estudia medicina y es lo mejor y no sé qué, porque como decíamos, más vale malo conocido que malo por conocer. O sea, como la familia no sabe qué es ser un ingeniero, pues dicen, ah, no, es malo, malo, no, ni lo toques, ¿no? Entonces, por eso es muy importante reconocernos, auto, auto, auto percibirnos como personas independientes a los demás y al final, obviamente, bueno, todos formamos parte de una comunidad, pero tú eres tú. O sea, tú, yo, solamente se puede, ¿cómo se dice la palabra? Definir por ti mismo, no por lo que otras personas quieren que hagas y no por lo que, no por lo que otras personas digan que eres. Yo creo que aquí, con respecto a lo que comenta Dagda, hay un punto bien interesante para poder rescatar. Creo que es como un ciclo, como si fuéramos como un ratoncito que estamos dando vueltas en una ratonera. Porque, por ejemplo, si nosotros llegamos a esta vida y llegamos con un karma, porque eso está ya implícito en nuestra carta natal, ahí está claramente nuestro karma, ¿no? Tanto positivo como no tan positivo. Entonces, ¿qué pasa? Que al final mi vida termina siendo el resultado de lo que hice y de lo que no hice a lo largo de mi existencia, ¿no? Entonces, desde ahí ya surge una palabra muy importante que es la responsabilidad de nuestra vida, ¿no? O sea, tomar la responsabilidad de nuestra vida. Creo que la sanación lo que hace es posicionarte en un punto de responsabilidad. Porque es cuando entonces tienes sí que conocerte y tienes también que hacerte responsable. Porque, ¿qué pasa? Que la familia, así como lo decía Dagda, pues que si tienes una familia conservadora, que si tienes una familia controladora, que si tienes una familia de Taracuán. Pero, ¿por qué me generé en esta vida una familia que no me permite esa independencia? ¿Verdad? Es como si yo me convirtiera en un títer en las manos de mi familia. Mucha gente puede llegar a sentirse así, ¿no? Donde tengo que llenar las expectativas de todo mundo, incluyendo las más fuertes que son las expectativas de mi familia, ¿no? Entonces, ¿pero por qué surge eso? Pues surge principalmente porque nosotros no tomamos la responsabilidad de nuestras acciones, ¿no? Ser responsable es conocer tanto quién soy, pero también qué cosas son adecuadas. Yo citaría como la red de Wicca, ¿no? Hago lo que yo quiero y soy libre de hacer lo que yo quiero, pero sin dañar a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que esa responsabilidad ya me obliga a ser como sabio de mí mismo. Porque si nosotros fuéramos y entrevistáramos, por ejemplo, a los papás de Damer, ¿no? O fuéramos y entrevistáramos a los papás de Manson, ¿no? Ellos podrían decir, ah, pues es que yo fui yo mismo y yo hice lo que yo quise porque yo me conecté con lo que yo venía a hacer, ¿no? Como que su misión de vida fue ser asesino, ¿no? Y a lo mejor ellos pueden decir, pues yo fui libre, ¿no? Porque yo hice y deshice. Pero realmente eso es libertad. Dañar a los padres con nuestras acciones, dañar a la comunidad con nuestras acciones, dañar a la sociedad con nuestras acciones. Creo que también ahí es un punto muy rescatable que para sanar y para poder conectar con nuestro verdadero ser, porque nuestro verdadero ser nunca va a causar daño. Nuestro verdadero espíritu nunca va a causar daño. Desgraciadamente a veces las personas están más conectadas a su ego y están más conectadas a su sombra que a su ser divino, a su conciencia, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a venir como el conflicto y entonces la familia, ¿qué hace? Se vuelve controladora porque pues ¿quién quiere tener un asesino en su familia? O ¿quién quiere tener a alguien que vaya a parar a la cárcel, ¿no? Volviendo un poco a la serie de la Trevi, o sea, yo sufro más por los padres de la Trevi que por ella misma y que por todas las que se involucran en eso. ¿Por qué? Porque te pones en los zapatos y dices Santísimo Señor y Señora, ¿no? O sea, que te salga una hija así de testaruda, así de terca, así de desconectada, ¿no? Y todo eso, dices no manches, o sea, como que caes en ese caos o en esa crisis, ¿no? Entonces sí es cierto, o sea, de repente el conflicto al que llegamos es precisamente cuántas cosas, en cuántas cosas nos metemos, en cuántas cosas nos involucramos sin conciencia y sin responsabilidad. Entonces el primer paso para sanar es hacerme responsable de mí, de mi karma, de lo que vengo a aprender, para entonces poder, en todo caso, ser yo mismo sin causar daño, sin hacer daño a nadie, ¿no? En la medida de lo posible también, porque obviamente en este mundo no podemos caminar sin pisar clavos, ¿no? Esa es una realidad, pero la realidad es que sí podemos hacer un gran esfuerzo por tratar de no dañar en lo posible, ¿no? Como tener mayor conciencia y creo que por ahí también va esa parte como de lo que implica la sanación. ¿Alguien más quiere comentar? Ya no regresamos a las conclusiones. Nada más, sí, algo muy importante. O sea, al final toda esta sanación, cuando lo atacas de raíz, cuando llegas a la raíz y lo resuelves, te va a conseguir dar conciencia. O sea, vas a poder conectar con los demás porque vas a conectar contigo mismo. Eso es lo más importante, conectar contigo mismo, escucharte a ti mismo y con eso podrás escuchar a los demás. Podrás tener empatía. Y pues yo creo que eso sería pues lo más, lo mejor que nos puede llegar a pasar, ¿no? Porque vamos a lograr obtener conciencia. Y bueno, la conciencia nos va a permitir pues ser uno con la vida, ¿no? Que al final hay una teoría que dice que todos venimos de uno y que todos somos uno. O sea, nuestra, nuestra, ¿cómo se puede decir? Nuestro planeta, hay una teoría que marca que simplemente nuestra energía es compartida entre todos. O sea, no hay, cuando uno nace no hay diferencia entre un humano y otro cuando uno nace. Pero conforme el bebé se va desarrollando, va adquiriendo como los traumas de los padres y los traumas del, de su pasado, o sea, del pasado de los, de los abuelos y todo este tema, ¿no? Pero cuando uno nace, nace, o sea, desde mi perspectiva, nace puro, se puede decir. Ya conforme pasa el tiempo y va aprendiendo uno, se va, se puede decir corrompiendo. Pero ahí depende de cada quien el cómo va a actuar sobre esa situación. Usted mencionaba, por ejemplo, a los, a los grandes, este, pues, seriales, ¿no? Los asesinos. Y aquí algo muy interesante es de que he estado viendo como, porque veo un podcast que habla sobre ellos. Y algo muy, mucho que remarcan es el pasado de ellos, la niñez de ellos. Cómo, cómo, cómo crecieron, cómo llegaron a hacer lo que son. Y al final realmente es su niñez. O sea, su niñez es lo que los define, donde cómo tenían actitudes que con una buena, no sé, reprimenda, una buena enseñanza, se pudieron haber erradicado y pudieron haber cambiado astronómicamente, ¿no? O sea, desde el hecho de que los han dejado solos, desde el hecho del bullying, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que ha pasado en tantas escuelas, es por el bullying. Un bullying que el padre lo, 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 lo ignora, así. O sea, se pone el papelito en la, la cara y no pasa nada, mijo, échale ganas, dos, dos palmaditas en la espalda y vámonos, ¿no? Entonces al final todo, todos esos estilos de, de pues violencia son, no fácilmente erradicables, pero no son imposibles de erradicar. O sea, simplemente se necesita más conciencia y cómo vamos a lograr más conciencia logrando estar sanos uno mismo, ¿no? Al menos que desde tu núcleo familiar esté todo lo mejor posible. A lo mejor no va a ser perfecto porque nadie es perfecto, pero lo mejor posible siempre va a ser mejor. Vaya, valga la redundancia, ¿no? Entonces, pues, pues eso, hasta ahí. Hasta ahí. Sí, es, es, es muy interesante. A mí también me gustaría citar algo al respecto de la actitud que tenemos ante la vida y que eso es importante para la sanación también. La, la actitud. Estaba yo leyendo un artículo también de psicología que tiene que ver con el pensamiento creativo y estaba diciendo que la actitud es la columna vertebral de la vida. Dice, es el éxito de una persona el 85% de la actitud mental y el otro 15% es el conocimiento y las herramientas que tiene. Entonces, fíjense qué, qué fuerte es este porcentaje porque si somos personas pudiera ser pensamiento positivo, pensamiento negativo, ¿no? Si vamos a ser personas, por ejemplo, con una actitud ante la vida en donde vamos a tratar de buscar aprender, ¿no? Porque ciertamente hay muchas cosas que son desafíos y que son difíciles por las que enfrentamos, pero ¿cómo lo vamos a poner? Lo vamos a poner como, este, qué mala onda que me pase esto y la victimez y todo esto o me voy a poner en una actitud más positiva. De eso va a depender también el que, si estoy en un proceso ahorita de sanación, si me encuentro en una situación en la cual necesito enfrentar desafíos, qué importante es que mi actitud mental esté enfocada en crecimiento y en lograr trascender. O sea, esa motivación que me llevó a buscar la sanación o a buscar un desarrollo espiritual o una terapia, esa actitud es la que me va a dar la fuerza y va a ser la que me va a sacar adelante hasta en las noches oscuras o los momentos más difíciles en los que yo me voy a encontrar. Dice, por ejemplo, la actitud positiva se manifiesta cuando las personas dirigen sus pensamientos para ver la vida con posibilidades, con abundancia, con oportunidades y es proactiva. Entonces, ¿qué desafío estoy enfrentando hoy en mi terapia o en algo en lo que yo me estoy sanando porque hoy nos podemos sanar de muchas maneras? Hasta tomando un curso nos podemos sanar. Hasta leyendo un libro nos podemos sanar. ¿Pero qué actitud estoy teniendo? ¿Estoy viendo posibilidades? ¿Estoy viendo crecimiento? ¿Estoy viendo oportunidades? ¿Estoy siendo proactivo? O en su defecto, si yo tengo pensamientos o una mentalidad negativa, ¿cuál va a ser mi forma de ver la vida? Pues la voy a ver con escasez, voy a ver lo que no tengo, voy a ver lo que me falta, ¿no? Voy a ver problemas en vez de retos, todo va a ser un problema, me voy a victimizar y voy a ser reactivo. Entonces, ¿cómo enfrentamos la vida? Y aquí hacen una pregunta de ¿por qué en épocas de crisis hay personas a las que les va bien y hay personas que se la viven quejándose? Ahí está la actitud. La actitud que tengamos creo que es fundamental a la hora de iniciar un proceso de sanación. Y sí, nos queda claro que sanar es difícil, ¿no? Que sanar no es un camino fácil, que sanar me va a doler probablemente, que sanar me va a implicar hacer cambios, moverme de la zona de confort, ¿no? Pero ¿cómo lo voy a ver? ¿Con qué actitud lo voy a enfrentar? ¿De qué manera lo voy a visualizar? ¿No? Y ahí es donde vamos a determinar el éxito o el fracaso de cualquier sanación. Porque también, digo, quitando obviamente los terapeutas o las personas o los profesionales que no son en sí profesionales, no es cierto que hay personas que dicen es que no importa cuántos terapeutas o cuántas terapias o cuántos yo agarre, yo no me puedo sanar. Pues eso ya no depende ni de la terapia, ni del curso, ni de a dónde vayas. De qué depende de la actitud que estoy teniendo, ¿no? Porque cualquier cosa, hasta un comercial en la televisión, puede ser un factor en el que se me prenda el foco y diga, ¡Ah, chis! No me había dado cuenta de esto, ¿no? y generar un cambio o generar una situación, ¿no? ¿Dagda? A mí, por ejemplo, como yo mismo como ejemplo, lo que más se me costaba era verme a mí mismo, que era lo que yo comentaba, ¿no? Que es verse a sí mismo. A mí se me ha dificultado mucho. Entonces, yo antes intentaba hacer terapia y así me pasaba, no lograba como algo, ¿no? Entonces, al final, lo que yo opté fue verlo desde otro ángulo y salirme como de ese yo. Es algo como, no sé, complicado de explicar apenas, dijeran apenas, y me entiendo yo mismo. Pero al final, obviamente, yo tuve toda la apertura de buscar una solución, de lograr sanarme. Eso, como dice la maestra Doine, es lo primordial, tener la apertura de hacerlo. Porque si uno no quiere, no se va a sanar. Y así le hagan lo que le hagan, no va a sanar. Sí, no va a haber nada. Así te tomes lo que te tomes, hagan lo que hagan. Si no quieres sanar, no lo vas a hacer. Y ahí vas a seguir en tu misma idea, tanto de victimez, como de, ah, es que estoy aquí bien, es que no me pasa nada. Entonces, pues al final, pues va, todo tiene sus consecuencias. El no hacernos cargo de estos temas que nos enferman, que nos inflaman, porque muchas enfermedades son inflamatorias de cualquier parte del cuerpo. Sí puede concebir a llegar a hacerse un cáncer, ¿no? Porque hay estudios que demuestran que. La inflamación, y la inflamación ahorita que decías eso, Dagda, la inflamación en descodificación es enojo. Ah, a enojo acumulado. Entonces, imagínate, ¿no? Si me ando inflamando, ¿qué estoy soportando? Que me enoja y no lo cambio. Claro, claro, que ahí va el hecho de, es que no lo quiero soltar, es que quiero, quiero que venganza y entonces muchas veces ese enojo acumulado acumulado y tanto también se llama estrés como muchas otras, ansiedad, cosas que no, que son energía que al final no llega a fluir, se puede llegar a transformar en una enfermedad grave, empezando desde, por ejemplo, colitis. ¿Qué pasa con la, es acumulación de estrés, enojo y cosas que no quieres procesar energéticamente son cosas que no quieres procesar que quieres retener. Entonces, ahí es, por ejemplo, que vemos una enfermedad muy básica, muy normal, algo que cualquiera le puede pasar por muchos factores, desde el estrés hasta el sedentarismo, hasta la alimentación. Entonces, pues, desde ahí podemos ir viendo que el, que el cuerpo nos está hablando, porque si eso prosigue y prosigue a los años pasados, o sea, hasta dentro de un buen rato, puede llegar a suceder que se dé un cáncer de colon, desde ese solo dato, ¿no? Y así, muchas zonas de cuerpo se inflaman y pueden desarrollar enfermedades graves, desde las básicas hasta las más feas. Entonces, siempre es muy importante tener en cuenta, pues, este, pues, este aspecto de tu vida que es autoconocerte. Lo importante es autoconocerte. ¿Qué quieres ayudar a alguien? Autoconocerte. Todas las, todo, todo, dijeran, todos los caminos llegan a Roma. Autoconócete y llegarás a, no es la solución mágica, pero vas a lograr entenderte. Al menos te entenderás tú mismo. Y si en algún momento te interesa ayudar a alguien más, te va a ser más fácil ayudar a alguien más, porque tú ya pasaste por el proceso. Entonces, pues, va a ser como recordar lo que tú ya viviste y explicarle, mira, va a pasar así, 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 y tienes que hacer tal, tal, tal cosa. Entonces, al final, pues, sanación es lo mejor y te ahorras mucho. Tanto también por, ¿eh? En muchos aspectos nos ahorramos mucho. Porque la sanación también se puede ver, porque hay gente económicamente, ¿no? Que compra seguros y no sé qué. Pues, lo podemos ver desde ahí, de que la sanación misma es un seguro, el cual con él tú vas a estar, valga la redundancia, segura de que vas a estar sano. O sea, con eso te vas a impedir una enfermedad carísima. Por ejemplo, el tratamiento para el cáncer son carísimos. O sea, como 100 mil pesos al mes o una barbaridad así, 50 mil. La terapia, aquí dices, guau, ¿cómo una enfermedad puede ser tan costosa, ¿no? Entonces, te puedes ahorrar todo esto iniciando con autoconocerte. Ya de ahí se empezará a desmarañar tu mente y pues, a lo mejor se pueda dar algo más productivo. Me gustaría, ya casi estamos finalizando este podcast y me gustaría saludar, aquí estoy viendo en el Facebook a las personas que nos han estado acompañando, Flor Adriana Díaz Bonilla, un saludo que nos ha estado viendo en esta transmisión, Alex Bailón quien nos envió 99 estrellas, muchas gracias también, a Marli que también aquí nos está saludando, Mónica Flores Avena, también Idún, a Luis Carlos Suárez, Maki Sánchez que han estado viendo y bueno, igual y a lo mejor se perdieron la mayor parte de este, de esta plática, la verdad es que tocamos temas bien interesantes al respecto de la sanación, pero mañana vamos, bueno, se va a quedar grabado aquí y mañana también lo vamos a tener ya listo en YouTube, en nuestro canal, para que lo puedan disfrutar completo porque hablamos de muchas cosas muy interesantes referente a qué sanar, verdad, y realmente de qué nos tenemos que sanar, aquí mostramos también un gráfico y platicamos un poco sobre nuestras experiencias, entonces, para todos los que ahorita nos están siguiendo o que llegaron y ya no alcanzaron todo el podcast, pues, lo pueden ver completo también aquí en Facebook o en YouTube. vamos a finalizar, nos quedan 10 minutos, no sé si Valen o Eneas quieren cerrar comentándonos algo. Yo quisiera comentar lo siguiente, la sanación es un proceso que va más allá de la curación del cuerpo, del cuerpo físico, es un proceso que involucra emociones, mente y espíritu, por lo tanto, la sanación es accesible a todos los seres humanos, pero la curación física, no, hay personas que sanan y al mismo tiempo se curan, porque al cambiar yo, las enfermedades empiezan a desaparecer, porque ya identifiqué cuál es la raíz, ya la trabajé, ya la hice visible, ya le di luz y entonces, sí, ya estoy haciendo un cambio, porque de nada me sirve verla, saber qué es lo que está pasando en ese proceso, qué es lo que me está haciendo enfermar y no hago ningún cambio, o sea, ya lo vi, bueno, adiós, no, o sea, es trabajarlo y moverlo. Nada de lo que sucede en la vida debe temerse, tan solo ha de ser entendido, es hora de que entendamos más para que podamos temer menos, si yo entiendo cómo soy yo, quién soy yo, cuál es mi misión, cuál es mi verdadero yo soy, entiendo mi familia en la que estoy rodeada, entiendo cuáles son los patrones programados, las creencias que me limitan, los bloqueos, entonces, ya no tengo nada que temer, o sea, ya sé por dónde ir, ya tengo esa lamparita y ya sé el camino a seguir, yo quisiera recomendarles un libro que se llama ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? y ¿Por qué ahora? Es de Robin Norwood y ahí van a entender muchísimas más cosas. Excelente, muchísimas gracias por la recomendación y bueno, pues, no sé, Neas, ¿quieres comentar algo ya para cerrar? Igual, este, y Valen mencionó algunas cosas que yo también iba a mencionar, pues, y, o sea, pues, es importante cuidar lo que es nuestra mente, nuestras emociones, lo que es nuestro cuerpo y, pues, por supuesto, también nuestro espíritu. Entonces, si hay salud de por medio, entonces, hay que disfrutar de esos beneficios. Si estamos pasando por alguna situación que nos está de alguna manera desbalanceando nuestra armonía personal, pues, también es igual la misma invitación, checar cómo están tus pensamientos, tus emociones, cómo vas de ejercicio, qué tan conectado estás con tu ser superior, con Dios, el universo, para que justamente, pues, puedas de alguna manera, perdón, crear, pues, la vida que uno quiere, ¿no? Ahora sí que es muy cierto que los seres humanos por naturaleza podemos ser muy fuertes y eso es algo muy cierto de lo que había dicho Ivalen. A veces los seres humanos pues decimos, no, pues, aguantamos vara, ¿no? Aguanto vara en esto, aquello y en lo otro, ¿no? Pero también la naturaleza es muy sabia, o sea, por ejemplo, los árboles, las plantas, igual son fuertes, hay ciertas plantas y hay ciertos árboles que son fuertes, pero cuando hay una etapa en la cual hay que soltar, como en el caso de los árboles que sueltan sus hojas o sencillamente también hay plantas que ya finalmente cumplen su función de su fortaleza y ya es momento así como de soltar lo que ya no le sirva a la planta para que vuelva a renacer en una planta mucho mejor o el árbol en su caso pueda para el próximo año sacar flores todavía mucho más fuertes y mucho más bellas que a lo mejor las del año pasado. Creo que nosotros así también deberíamos depender de la naturaleza, ¿no? O sea, hay momentos en los cuales sí está bien ser fuertes, pero también a veces la fuerza al menos aquí en este plano tiene límite. Entonces, tampoco creo que es bueno abusar de esa fuerza que tenemos nosotros mismos porque de lo contrario ahora sí como quien dice uno nunca sabe en qué momento cuál va a ser la gota que va a derramar el vaso, ¿no? Y puede salir peor, ¿no? Entonces, creo que esa sería como que la recomendación para conservar nuestra salud y yo creo que también esa puede ser una recomendación para también poder salir en un proceso que estemos a lo mejor pasando en un proceso de sanación, ¿no? Esa sería mi recomendación en cuanto a esto. Muy bien, muchas gracias. Pues casi, casi también mensaje alineado a la festividad de Maybone, ¿no? Ahorita estamos en esa época de soltar y esta época también de liberación de cosas. Entonces, pues bueno, pues nos vamos a despedir entonces. Te agradecemos mucho todos los que nos siguen y pues el próximo martes aquí estamos a las seis y media con un nuevo tema. Vamos a estar tocando otro tema también interesante y bueno, pues por ahí los estaremos esperando a que se conecten. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Pasen bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.